Hemos decidido participar en este proceso electoral 2018 con una propuesta diferente, no a los modos de los partidos, no a la forma como la tenemos, nosotros soñamos en otra forma. Pensamos que el poder tiene que estar abajo, que la fuerza organizativa es el pueblo el que tiene que decir cómo queremos que sean nuestros gobernantes y solamente lo podemos lograr si logramos organizarnos, si logramos ponernos de acuerdo abajo, entre los trabajadores del campo y la ciudad, entre las mujeres, los jóvenes, los estudiantes, los obreros, los campesinos, todos hay que hacer algo.